Hola amigos, hoy yo les voy a enseñar a cómo mostrar los archivos ocultos de su PC Hay veces son virus, eso que lo esconden los archivos, ¿no es cierto? Ya bueno, para eso nos vamos acá al explorador Y eso siempre está en el disco local C, ya Miren acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 8 Esto lo cuento para que ustedes vean cuántos archivos ocultos aparecen, ¿no? Cuando hago lo siguiente Bueno, nos vamos a opciones Miren acá, hicimos el sistema y ponemos acá opciones de carpeta Opciones de carpeta Miren, y acá aparece, ¿no? Tan solo con poner un poco Nos vamos a opciones de carpeta Y acá está en general y nos vamos en ver Bueno, acá dice B Mostrar archivos, carpetas y unidades ocultas Lo damos, lo marcamos, ¿no? Un chip Y aplicar y aceptar Y ahora otro nuevo, nos vamos al explorador Y abrimos el disco local C Tenían 8, ¿no es cierto? Pero mira, yo ya me di cuenta que acá ha aparecido mso caché Es el archivo oculto Como mi máquina, yo la informatea recién, tiene 1 Pero como ustedes ya lo tienen utilizando seguro Tiempo, su máquina Va a tener un poquito más Bueno, cuenten, mira, ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 y 9 con ese era, ¿ves? Bueno amigos Si les gustó el video, suscríbanse a mi canal Y punto en Gracias 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 por ver el video